Fue hallado sin vida Efraín Méndez Marín, 33 años de edad. Esto, por cierto, también ocurrió en esa misma zona, en Huaquechula, nada que ver con el caso anterior. Este joven había sido reportado desaparecido el pasado 17 de enero y su cuerpo fue hallado también el viernes en un terreno baldío de Huaquechula. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo estaba en avanzado estado de putrefacción y tenía huellas de violencia. Ya se realizan las investigaciones correspondientes.